¿Qué tal? Es un placer saludarles a todos y a todas por este medio. Mi nombre es Eduardo Elías Gutiérrez López, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC. El día de hoy el tema que les voy a explicar, a exponer, lleva por título Aproximaciones a la objeción de conciencia. Pues la objeción de conciencia hoy en día constituye una figura jurídica, una figura que podemos encontrarla en diversos ordenamientos jurídicos, tanto mexicanos como desde luego internacionales. Sin embargo, antes de convertirse a lo que hoy conocemos como esta figura jurídica o este instrumento legal, en realidad surgió como una postura o como un posicionamiento religioso, posteriormente ideológico y en épocas más recientes hasta político. La objeción de conciencia nos recuerda un principio filosófico elemental que consiste en la capacidad o en la facultad de disentir el ser humano en su estado primitivo, si nos remitimos a ese estado natural, nació sin la existencia de reglas, salvo las que imponía la propia naturaleza. No había reglas de ninguna índole, a diferencia de las épocas actuales, en donde el ser humano cada vez está más, digamos, envuelto en una multiplicidad de sistemas normativos, no solamente el jurídico, también el moral, el religioso, el social, entre otros tantos que han ido surgiendo con el paso de los años. Por lo tanto, en esa facultad de disentir, en ese haber nacido en esencia, en su estado primitivo sin reglas, le ha costado trabajo históricamente adaptarse a la imposición de reglas. De tal manera que el desobedecerlas, el mostrar desdén para cumplir con alguna disposición normativa, cualesquiera que fuese su índole, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, porque el ser humano siempre ha apelado a esa visión primitiva que le permite reclamar o que le permite cuestionar el orden establecido. Históricamente, los seres humanos fueron dotándose de mayores herramientas para cuestionar el orden establecido, hasta el punto en el que fueron capaces de cuestionar reglas religiosas, posteriormente políticas, y hoy en día llegamos al contexto de lo jurídico. La objeción de conciencia no es otra cosa, sino el deseo del individuo por desobedecer una regla impuesta en virtud de que al cumplir con lo que propone la norma establecida, estaría generando una afectación a su fuero interno, a su estructura interna. Esta estructura interna de los seres humanos está compuesta por diversos esquemas, tanto políticos, ideológicos, morales, religiosos, entre otros. Ahí hay un espacio de individualidad, hay un espacio de ingobernabilidad que le pertenece al individuo. Por lo tanto, al ser demasiado personalísimo, puede ser que ciertas normas lleguen a trastocar intereses personales. Entonces, la objeción de conciencia es aquella posibilidad o aquel deseo que tiene el individuo de desacatar o desobedecer una norma de cualquier índole, pero también jurídica, en virtud de que hay otra de mayor jerarquía, desde su punto de vista, en su fuero interno, que si cumpliese con la externa, estaría violentando la interna. Esto, obviamente, no fue bien recibido en un principio. Todo aquel que ha, digamos, todo aquel que ha cuestionado, todo aquel que ha desobedecido los órdenes históricamente establecidos, nunca han sido, en un primer momento, en una primera impresión, nunca han sido bien recibidos, bien vistos. Por lo tanto, ha sido una figura que ha ido muy pausadamente creciendo en todos los ámbitos en los que hoy lo podemos ver. En México, ya hablando propiamente de la regulación jurídica como tal, en México solamente la tenemos incluida en las cuestiones sanitarias. Esto quiere decir que solamente se aplica, casi por así decirlo, al personal médico. El personal médico puede ser un objetor de conciencia cuando estime, por ejemplo, que no va en favor de sus convicciones, practicar un legrado, o asistir una muerte a través de la eutanasia, por ejemplo, o el no hacer una transfusión sanguínea a una persona que la necesita, pero que por convicciones religiosas no la desea. Y hay que recordar que aquí hay un punto muy importante, porque los médicos históricamente han estado apegados al juramento hipocrático. El juramento hipocrático es aquel que establece que ellos están obligados a defender la vida y la salud hasta las últimas consecuencias. Y figuras como la eutanasia, figuras como el aborto, con todo lo que la discusión que esto puede implicar, yo no me estoy posicionando en ningún lado, simplemente planteo un panorama genérico, para ellos contrapone o, digamos, contradice el contenido de este juramento hipocrático, y por eso es que muchos han apelado a la objeción de conciencia. No es el único rubro, hay otros países que la han instaurado, por ejemplo, para temas como el servicio militar, cuando es obligatorio desde las constituciones, se ha creado un servicio militar alternativo para todos aquellos que no comulguen con aprender adiestramiento bélico, porque están en contra de la guerra. Así surgió en Grecia, por ejemplo, en los 50's, un movimiento contrario a la imposición del servicio militar como una obligación constitucional, sobre todo por la época tan bélica que se vivía en aquella época, en la que casi casi era una garantía que iba a ir a la guerra quien se inscribiera en el servicio militar, pugnan los griegos por una lucha y logran o consiguen que se les establezca un servicio militar alternativo, que luego termina por permear incluso a todo el continente europeo, pues de hecho en la Convención Europea de Derechos Humanos podemos ver la figura del servicio militar alternativo como resultado de una lucha por la objeción de conciencia. Hay otros casos, por ejemplo, en México se suscitó un tema muy interesante en los 80's con el himno nacional. Había muchas personas que por convicciones religiosas no podían entonar el himno, no obstante que es una obligación, de acuerdo a la Constitución, el respetar los símbolos patrios y participar de las asambleas cívicas que tengan esas finalidades. Y se creó toda una discusión fuerte que en un principio siempre estuvo a favor de los símbolos patrios y no precisamente de ese espacio de ingobernabilidad del que les hablaba en un comienzo, pero con el tiempo se ha ido democratizando más, se ha ido comprendiendo que hay una pluralidad de cosmovisiones en el país, es un país pluricultural y que es imposible imponer sobre algunos una idea generalizada que cada vez es más difícil hablar de una idea grupal frente a tantas diferencias existentes entre las personas, las comunidades, las entidades, los grupos, etc. Entonces ahí ha ido surgiendo y ha ido con el tiempo surgiendo otras y seguramente seguirán surgiendo otras. A lo que quiero llegar con esta breve explicación es lo riesgoso que es no entender la objeción de conciencia en su alcance óptimo, porque llevada hacia los extremos tanto quienes la solicitan y quienes demandan su instauración incluso en la Constitución, porque en la Constitución mexicana únicamente se habla de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento y ya ha habido propuestas anteriormente por varios diputados de anteriores legislaturas que han solicitado que a ese artículo se le incluya un apartado específico de objeción de conciencia. Sin embargo, no ha sido aprobada esta modificación, esta propuesta de reforma y por lo tanto lo que tenemos en México es menciones aisladas en diferentes leyes, repito, principalmente sanitarias, Ley General de Salud, Ley de Salud del Distrito Federal, algunas normas oficiales mexicanas en materia de salud, hasta ahí. Entonces, quienes la defienden y quienes la critican, si se van hacia los extremos, corremos el riesgo de terminar por no comprender el verdadero alcance de esta figura. Claro que tiene sus puntos críticos, claro que en un momento determinado mal empleada puede ser utilizada como un obstáculo para el ejercicio y el disfrute de muchos derechos humanos, que es una de sus principales críticas. Y el ejemplo más conciso es hace no tanto tiempo, se la costa de año y medio, tal vez dos, el gobierno del Estado de Nuevo León lanzó una propuesta para que los médicos se pudiesen negar, por ejemplo, a atender a personas con orientación sexual distinta o personas en contexto de inmigración. Ese es el gran riesgo de llevarla al extremo. Una cosa es que el médico, basado en una convicción ética por un principio que protestó a través del juramento hipocrático, no se sienta obligado a practicar un legrado o a realizar una eutanasia, a pesar de que hay muchas entidades que hablan sobre una ley de la voluntad anticipada. Y otra cosa es que no se atienda, por ejemplo, a grupos que no tienen nada que ver con la protección de esos principios éticos. Y además hay que entender que el que se niegue a un médico no implica que la institución sanitaria se va a negar también. De hecho, la ley de salud en México, la ley general de salud, ha establecido que los hospitales públicos están obligados a preservar un personal diversificado, de tal suerte que en cada turno no se presente una situación en la que existan o haya presentes únicamente objetores de conciencia, de tal suerte que si llega a una persona con alguno de esos supuestos, eutanasia, práctica de aborto, no se les niegue la atención bajo el argumento de que hay objeción de conciencia. La ley te dice que cuando hay un objeto de conciencia al que le turno a una paciente, debe buscar a otro médico que sí pueda realizar ese tipo de actos sin necesidad de verse en alguna complicación racional. Entonces, el caer en el extremo nos llevaría a casos como el de Nuevo León, pero también, por otro lado, el caer en el extremo de defenderla de manera a ultranza, nos lleva a entender que tampoco se le puede se puede establecer la protección de esta figura hacia cualquier decisión, hay límites, esos límites normalmente los vamos a ver consagrados a través de los derechos humanos. Por lo tanto, la objeción de conciencia si se va a regularizar ya, no solamente en leyes aisladas, si se va a establecer un parámetro genérico en la Constitución o en alguna ley especializada, sí hay que establecer muy explícitamente en qué casos se va a aplicar, cuáles van a ser las condiciones de solicitud y en qué casos definitivamente está descartada en lo absoluto. Solamente estableciendo un registro, estableciendo un par de aguas que te permita cuidar el riesgo de caer en ambos extremos, es en la única manera en la que se va a poder proteger la verdadera esencia y lucha de esta figura. Yo creo que la objeción de conciencia es una figura democrática, es una figura que nos permite entender que cada vez vivimos en un mundo más diverso, en un mundo más plural, en un país pluricultural, en el caso de México y que por lo tanto es natural, es normal que nos encontremos con situaciones en las que la ley que se ha planteado como general, como de observancia para todos, puede que no comulgue con diversos grupos o personas que tienen afinidades y que tienen una cosmovisión, una percepción de la vida distinta. Pero por eso es muy importante que si se va a abrazar esta figura dentro del sistema jurídico mexicano se haga un análisis previo, preliminar, fuerte, sesudo, conciso para evitar caer en los extremos que tanto año le han hecho a esta figura y que quizá esos dos extremos sean los principales responsables por los cuales no se haya podido evolucionar en la instauración de la objeción de conciencia en el sistema jurídico mexicano. Espero haber abonado un poco con este tema y pues me despido. Mi nombre es Eduardo Eilés Gutiérrez. Un placer.